La almohada era para asfixiarte y el cuchillo... Oh my pinky god, ni siquiera quiero pensar lo que podía hacer con el cuchillo. ¿Y si Leonardo es una especie de... de... de Jack el destripador? ¡Ay! ¡Susú! ¡Ay, por favor, Susú! ¿Cómo se te puede ocurrir que Leo quiera matarme? ¡Ja, ja, ja! ¡Si con las justas puede matar una arañita! Cuando yo se lo pido, Leo sufre, se hasta llora. Le pide perdón porque Leo cree en la reencarnación y piensa que de repente en la próxima vida puede regresar reencarnado en una araña y no le gustaría ni pensar que pueda morir. Yo que veo cientos de películas de terror, ¿te puedo decir? No me puedes decir nada. Esto no es una película de terror. Es una hermosa historia de amor donde Leo es un chico maravilloso que come manzanas antes de dormir y que piensa que puedo estar incómoda durmiendo con solo una almohada y me coloca almohadas debajo de la cabeza para que pueda dormir mejor. ¡Ay, Pinky! Tienes razón. Leo es un hombre maravilloso y te ama y te adoro con locura y pasión. No sé cómo se me pudo ocurrir que podía ser un asesino. Yo sí sé cómo se te pudo ocurrir. Seguro que Tito y tú juegan a eso. Aquel es el asesino y tú eres la indefensa víctima. No, nunca hemos jugado a eso. ¿Aún? ¡Ay, ya me diste ideas! Ya ves, ya ves, ya sabía. ¿El señor Leonardo quiere matar a la señora Isabela? ¿Adivina quién soy? María de West Side Story. ¡Frío! María de la novicia rebelde. ¡Frío! ¡Tarán! ¡Mi cosita ruinó orden! Mejor aún. Cuéntame, ¿qué tal tu meditación? Bueno, al principio me acostó, pero después ya me relajé. Bueno, tú sabes que la meditación es muy importante para la actuación. Dicen que es una muy buena técnica para estar siempre presente en el escenario. Por eso yo ya medité, así que no te acompaño esta vez. ¡Ay, no te conté! Susú me hizo reír hoy. ¡Ah! ¡Ay, Susú es muy divertida! Es que le conté lo del cuchillo y la almohada. ¿Y sabes lo que me dijo? ¡Es mi idea! Que podía ser un asesino. ¡Qué ocurriente, Susú! Obviamente lo dijo de broma. Es que Susú sale con cada ocurrencia. Es que es tan divertida. A mí me cae muy bien Susú. ¿Te imaginas? Yo. Un asesino. Esperando el momento preciso. Para asesinar a mi cosita. ¿Qué día es hoy? Viernes 13. Ay, Leo. Eres tan gracioso. Me matas, pero de risa. Imagínate que tengas doble personalidad. Que conmigo seas así todo lindo, todo dulce. Y de pronto saques tu lado malvado, terrible. Y me quieres matar. ¡Ay, terrible! ¡No, no! ¿Cómo? ¡Dr. Jekyll y Mr. Hyde! ¡Mi musical favorito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Leo! ¡Me matas! Eres un asesino. Pero ¿por qué me muero por ti? ¡Ay, yo te voy a matar! ¡Pero a besos! ¡Avena! ¡Ven un momento! ¡Ay! ¡Ya voy! Ya regreso, mi amor. Voy a ver qué quieres, ¿sí? Ya, cosita. ¡Mua! ¡No! ¡No!